Hola, buenas tardes. Tengo aquí a mi lado a Serchu Sánchez-Cons, que es el Community Manager de Coca-Cola España. Es nuestra flagrante incorporación al curso experto de Dirección y Gestión de Redes Sociales en la empresa. Me gustaría que nos dijeras, Serchu, tu presentación de hoy y sobre qué ha tratado. Bueno, pues básicamente, gracias primero por la oportunidad. Vengo a comentar mi día a día, compartir con los alumnos del CEMUA la experiencia de Coca-Cola en redes sociales, cómo funcionamos. Y bueno, pues si les puede servir de algún tipo de, oye, pues mejorar, perfeccionar alguna técnica o comentar casos prácticos para que puedan tomar de ejemplo. Y bueno, pues en el fondo aportar un poquito de valor Coca-Colero a este genial curso. El hashtag del curso, CEMUA, está echando humo. Mucha gente desde fuera está interviniendo. Hay un par de preguntas interesantes que se formulan y es, ¿con qué tipo de herramientas te manejas en tu día a día para gestionar las cuentas en Coca-Cola? Bueno, pues principalmente el Hootsuite. Utilizamos mucho esa herramienta para coordinar qué es lo que se responde, qué es lo que no. A qué hora llegan, sobre todo, los mayores comentarios, cajas de búsqueda. Y luego, pues la herramienta global de Facebook que nos viene proporcionada por Coca-Cola Atlanta. Y bueno, pues en tu entí es usuario y contraseña, así que tampoco mucho más. Y entrando un poco en las cualidades que desde tu punto de vista tendría que tener un community manager, ¿cuál de ellas destacarías? Sobre todo, ser cercano. O sea, ser natural, ser uno mismo. Si no eres social en la vida real, difícilmente lo vas a ser en la vida cibernética, por así decirlo. Entonces, para mí lo fundamental es ser, pues como he dicho, cercano, natural y bueno, pues con muchas ambiciones intentar hacerlo lo mejor posible cada día y mejorar y aprender de los mejores y bueno, básicamente eso. ¿Qué tipo de presión sientes cuando llevas una cuenta con 15 o 20 mil followers y una cuenta en Facebook que hay casi 20 millones de personas metidas en ella? ¿Duermes por la noche? Muy poco. La verdad es que luego en la segunda parte de la presencia de la ponencia lo vais a ver. Mi día a día es un caos, pero dentro de todo caos hay un cierto orden y bueno, siempre consigues priorizar y destacar y sacar el curro adelante porque en el fondo trabajamos en lo que nos gusta y eso es lo más importante. Y nuestra perdición también porque en el fondo acabas echando horas sin contar las casas. ¿Haces algún tipo de programación en tus tweets, en tus entradas o estás ahí online continuamente respondiendo, participando? Dependiendo de las reuniones que me meten por medio en el día a día porque en Coca-Cola les encanta una buena sala y empezar ahí a divagar y bueno, en el fondo pues a sacar el curro de siguientes promociones porque no acaba una y viene la siguiente. Entonces, muchas veces estoy ahí en el día a día pero otras sí que me debo a la programación de tweets y bueno, en el Facebook con la herramienta global. Este trasvase de inversión publicitaria en publicidad convencional hacia la publicidad social, ¿la estáis notando en Coca-Cola? ¿La sufres de alguna manera? Totalmente. En el fondo es que cuanta más pasta dedicas al medio, más resultados tienes y bueno, pues en Coca-Cola hay unas fuertes exigencias y cada vez más pasta se está destinando a redes sociales, al uso del internet, el móvil y todo y en el fondo donde se expresan hoy en día los usuarios son en las redes sociales con lo cual, sí, lo sufro. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias. Lo sufro pero muy a gusto, vaya. Sarna con gusto no pica, ¿no? Bueno, Sergio, agradecerte muchísimo el esfuerzo. Sabemos que cogerte un avión, venirte a la clase y volverte esta noche para allá simplemente por un plato de paella Me tratáis muy bien. En todo caso, para nosotros es un orgullo que una marca del tamaño de Coca-Cola sea sensible con la Universidad de Alicante y con su curso de Community Manager. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.